El barrio San Cayetano, que tenía nombre Díaz Norte, se le cambió a San Cayetano, 72 viviendas que fueron sorteadas en el 2018, por lo tanto para nosotros era importantísimo poder hacer la entrega de este barrio lo más pronto posible. Así que bueno, llegó el día y sus familias van a poder ya tener la vivienda. ¿Qué llevó a la demora? ¿Hubo algún cambio en los planos? No, lo que pasa es que bueno, se hizo un sorteo previo al inicio de la obra y después hubo algún tipo de situación legal en la licitación, entonces por eso fue la demora del inicio de la obra, pero bueno, ya se inició y llegó el momento para la entrega de la vivienda. ¿Cómo marcha el convenio con los gremios, las instituciones, para construir barrios en forma conjunta? Sí, estamos trabajando mucho, lo que pasa es que bueno, habían algunos gremios que ya tenían su terreno, hay otros que no, entonces esos son los que están más lerdos en el inicio de la tramitación, pero de los primeros ya tenemos alrededor de 5 o 6 gremios que ya están iniciando sus obras, de los 24 que firmamos el convenio y los otros están o en proceso de proyecto o algunos están buscando terrenos. Marcelo, ¿cuáles son esos gremios? Vienta, Taxi, UTA, UDA 2 y ahora vamos a iniciar la segunda parte, no me acuerdo, Panaderos, Bancarios, esos son los que están ya iniciándose, el gremio de la televisión también, todos esos están en inicio. Arquitecto, ¿genera complicaciones los cambios a nivel nacional en la cartera de vivienda con la salida de Ferraresi? No, yo estimo y confío en que Santiago Maggiotti, que va a ser el futuro ministro que asumiría el lunes que viene, va a continuar con el programa que venía teniendo porque diferente sería que asumiera a alguien que venga de afuera, ¿sí? En ese sentido, confiamos y ya hemos hablado porque realmente tenemos una muy buena relación con Jorge Ferraresi y con Santiago Maggiotti, hemos hablado al respecto, seguramente que algún cambio porque cada uno pone su impronta personal en estas cosas, entonces, y van a haber algunos cambios en cuanto a algunas personas dentro del ministerio, pero los programas, lo que es casa propia, casa activa, procrear, lotes con servicio, eso seguro que va a seguir de la misma manera. Mira, entonces nosotros estamos como muy tranquilos en eso, quizás en este cambio de unos días haya alguna demora en algunas cositas, pero porque, bueno, hay cambios de firma, hay cambios de situaciones, pero en general no es lo mismo que venga alguien de afuera a que asuma como va a asumir Santiago, que estaba dentro del proyecto. ¿Cómo se va a plasmar la gestión de vivienda de la provincia en el presupuesto 2023? ¿Ya se está trabajando? ¿Se tiene definido? Sí, 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 eso es importantísimo, ustedes saben la importancia que tiene la vivienda para, es una, digamos, una política de Estado, por lo tanto, como este año que ocupó casi un 50% del presupuesto en este año que viene, también va a ser así, seguramente, porque tenemos muchos proyectos, si bien Nación aporta un porcentaje, pero nosotros tenemos que hacer infraestructura, aportar los terrenos, y aparte tenemos, por ejemplo, como lo que hablábamos recién, el tema de las obras de los gremios, que eso no está dentro de Nación, sino son fondos provinciales. ¿Se estima 50% del presupuesto total para viviendas? Y en general, sí, es un porcentaje muy alto dentro del presupuesto de obras públicas, en este año que estamos transcurriendo, digamos, tenía una impronta muy fuerte dentro del mismo presupuesto. ¿Y otras entregas para los próximos días?